Muy buenas a todos, soy Husid y hoy os traigo un poquito más de información sobre el Game Pass de Enero. En el día de ayer adelantamos que Life is Strange 2 Episodio 1 y Ark Survival entraban en el Game Pass este mismo mes y hoy Microsoft ha soltado este vídeo que vamos a poner ahora donde nos anuncian los juegos que va a haber en principio este mes de enero tenemos como veis a Life is Strange, te pone el 3 de enero, estamos ya el 3 de enero, Ark Survival, Farming Simulator 17, luego el 7 de enero vendrá Absolver, un juego de lanzamiento para Xbox One, el 10 de enero Just Cause 3, acaba de salir la versión, el cuarto juego y el 10 de enero After Chains, que es como un juego en plan multijugador, cooperativo y tal, bueno pues vamos a quitar esto de aquí que ya no lo queremos para nada y vamos a poner aquí nuestro Game Pass, bueno como veis ya tenemos para descargar, ya salen las actualizaciones tanto Life is Strange 2 Episodio 1 y Ark Survival y además Farming Simulator, Farming Simulator 17, hace poco más de un mes retiraron el Farming Simulator 15 así que si que tenéis ganas de hacer granjitas e historias pues aquí tenéis el 17, luego teníamos Absolver como habéis visto y yo creo que Absolver que es un juego que no sé si estará ahora mismo, vamos a verlo, vamos a ver si está en la store, vamos a ver si está en la store en próximamente porque es un juego que salió hace tiempo en PC, vale y ahora va a entrar en consolas y claro desde el día 1 desde el día 1 lo tenemos para para el Game Pass que aquí no va a estar todavía no, aquí todavía no va a estar y el otro After 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 tampoco está, bueno pues no están en próximamente porque los pondrán están justamente el mismo día de lanzamiento, vale, abren el buscador, si podemos verlo ya no, no lo podemos ver no, pues todavía no está, bueno pues esos son esos cuatro juegos los que vamos a tener este mes de enero han dicho que posiblemente haya haya más juegos, o sea anuncien más juegos este mes de Game Pass porque dicen que este mes va a ser igual de fuerte que fue diciembre y bueno pues pues yo creo que sigue siendo una buena compra y voy a seguir informando sobre esto ya sabéis, a ver, a ver, a ver, os lo voy a poner en pantalla completa, vale, para que veáis un poquito el trailer que ha metido Microsoft, web, aquí estamos, aceptar, ahora saldrá aquí en pantalla chicos, aquí está la musiquita, vamos a poner en pantalla completa, aquí lo tenéis se ve un poquito como el Orto, pero bueno, podéis ver un poquito que es lo que nos espera Ark, enero, Farming Simulator, el 3 de enero luego tenemos Absolver, 7 de enero, juego en plan pues eso, peleas y tal el 10 de enero Just Cause 3, a mi es el que me interesa, aunque ya le tengo, pero seguramente lo juguemos ponedme en los comentarios si queréis que lo juguemos y bueno, pues eso así que poco más que contaros sobre este vídeo informativo y bueno, y nada, muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo, adiós